Hoy empieza una nueva serie y los cañeros se enfrentan a los algodoneros Esto más, platicamos en el revire Amigos, gracias por estar con nosotros Hoy arranca la antepenúltima serie de la Liga Arco Mexicana del Pacífico en la segunda vuelta Los cañeros regresan a casa y quieren terminar de manera decorosa precisamente esta temporada Son los algodoneros de Guasave, Naranjeros de Hermosillo y también los Venados de Mazatlán Los últimos rivales que estará enfrentando esta organización que dirige Víctor el Flamingo Bojorquez Y quien manda hoy, nada más y nada menos que a dar el Torres a la loma de los disparos de inicio de juego Este hombre que ha demostrado que tiene con qué y que estará buscando darle triunfo al equipo de los cañeros Enfrentando a uno de los equipos que más se le ha dificultado en esta temporada Simplemente esperar que los cañeros de los mochis tengan un excelente juego En esta serie que tiene un matiz diferente y especial Será la serie para despedir a un gran pelotero Si, a Saúl Soto Los detalles se los estaremos dando en este espacio, en estos mismos días ¡Gracias!